Buenos días, este texto se titula El Mediocre Escritor Sudaka y dice así Duermo como todos los mortales, como tostadas con mermelada, tomo café, las monedas no me cuadran, me hincho de gases, camino a todo el entrado. Volco la Coca-Cola, como pizzas, leo el diario, debo favores, añoro tiempos idos. Llego atrasado, pedigo futuros, cumplo años, años y años, odio a muerte, amo a mares. Sueño despierto y colecciono recuerdos, imagino ser otro, no pido permiso, calculo mal, siempre mal, aplico a mala hora. Entro cuando otros salen, me desparramos, toco fondo, me levanto a las ocho o a las once, muero de madrugada. Llamo a largas distancias, miro por la ventana, anuncio el tiempo. Me cuelgo de la esperanza, vuela mi cabeza, se me ataca el alma, corto tus frenos, pierde mi equipo. Abandono la calma, sumo fracasos, cuento cuentos, armo rompecabezas, creo expectativas, toco el timbre, desarrollo ilusiones, espejo incógnitas, desenredo argumentos, subo al techo, rompo la tradición, quiebro el silencio, alzo mi copa, abrazo a los perdidos y descuido a los queridos, envuelvo regalos, camino para atrás, uso las emociones, rompo corazones, abuso del porvenir, desafío a la muerte. Vengo cuando no vendré, saludo los días, compro en el almacén, olvido pronto, critico a los otros, envidio al vecino, veo debajo del agua, nadie me cree, circulo por el centro, me voy a los extremos, vuelvo para estar solo, amo a mis fantasmas, regreso tarde, no cumplo mi palabra, pienso mucho, y fumo mientras me dedico, y fumaba mientras me dedicaba, en muchas palabras, al oficio de dejarlo todo por escrito. Y el escritor mediocre, soñó un león. Gracias. Gracias.